Estamos viviendo el peor momento de la pandemia, por supuesto, y presumiblemente en enero incluso las cifras pudieran ser peores. Tenemos familiares, amigos que han fallecido o han sufrido la enfermedad. Casi todos tenemos vivencias de alguien cercano que se ha afectado por el COVID. Así que no es el momento realmente para estar feliz. Si bien hay que ser optimista de que en el 2021 vamos a salir de esto de alguna manera, ojalá que no de forma tan traumática como los números pintan en este momento. Números que pintan en este momento. El doctor Rebollón hace unos días hizo una radiografía que resultó impactante y se hizo viral. Los pronósticos que él hacía eran 100 muertos por día, más de 4.000 casos diarios. Usted comparte esas cifras, usted tiene otros cálculos. Abónenos sobre este particular. Bueno, el doctor Rebollón es un epidemiólogo experto y es muy bueno en lo que hace. Yo no soy epidemiólogo, yo soy infectólogo. Así que yo confío en las cifras que él ha elaborado porque son modelos matemáticos de predicción. Seguramente 4.000 casos al día es algo que estamos muy cerca de eso. Así que no creo que sea algo utópico. 100 muertos diarios quizás es demasiado alto para lo que uno quisiera ver. Ya tenemos prácticamente, hemos tenido cifras de 40 y 50. Y como sabemos que los fallecimientos van un poco desfasados de los casos, no es de extrañar que aumente por día. No sé si llegaran a 100, pero no es de extrañar que vayan aumentando. Y lógicamente, pues, vimos un aumento, por ejemplo, relacionado a la apertura del Día de la Madre. Y sabemos que cuando hay Navidad y cuando hay Año Nuevo, pues las aperturas son más flexibles. La gente tiende a reunirse más y a violar las normas de bioseguridad. Así que es de esperar que 10, 14 días después de estas festividades de fin de año, los números vayan en aumento y no al revés. Estaríamos hablando...